Música Olco muy idiota, creyendo que todo cambió Y que esta vez que el silencio no te ganó Esa buscada que no tiene frijol Olco muy idiota, creyendo de brazo en brazo Y me hacen, me hacen, quiero hacer por vos Olco lo que, ya yo, 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 yo Pero me doy cuenta que los ojos no se animan a mirar Dejarada, levantada, no te deja volar sin mirar Voy por esta calle que hace años que ni prometí que iba a aguantar y que no me iba a rendir Diciéndole esto a veces ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Te he llevado al mundo, al mundo, al menos Eso creí Porque yo ruso Nunca lo sé Para mirar a usar Como un brazo Ya ni yo estoy cayendo Ya no tengo cara Para hablar No tengo cara Un brazo Que me plástico Cuando le doy volar Que me da ¡Suscríbete al canal!